Hola, soy Amparo Sánchez y voy a estar el próximo 21 de abril en la Sala del Tren, en Granada, vuelvo a mi ciudad y presentaré algunos temas del nuevo álbum, Tiempo de Seguir y también de Tucson Habana y algo también más antiguo. Así que bueno, os espero a todos allí, el 21 de abril, en la Sala del Tren. Ahí nos vemos. Chao.